En el video anterior reescribí la ecuación del resorte sustituyendo la fuerza por la masa por aceleración y estaba en el proceso de decir si x está en función del tiempo, ¿cuál va a ser la aceleración? Vimos que la velocidad es la derivada de x con respecto al tiempo o el cambio de posición entre el cambio del tiempo y la aceleración es el cambio de la velocidad o la derivada de la velocidad o la segunda derivada de la posición. Ahora vamos a reescribir esta ecuación de masa por aceleración igual a menos la constante del resorte por la distancia como una ecuación diferencial en estos términos. Aquí queda entonces, lo voy a escribir en blanco, queda masa por la aceleración, que la aceleración es la segunda derivada de x o del desplazamiento con respecto al tiempo, que es igual a menos la constante del resorte por la distancia como función del tiempo. Esto que acabo de escribir es una ecuación diferencial. ¿Y qué es una ecuación diferencial? Es aquella en la que no sólo se tienen funciones, sino también derivadas de dicha función. Y la solución a una ecuación diferencial no es solamente un número o un conjunto de números. La solución de una ecuación diferencial será una función o una clase de funciones o algún conjunto de funciones. En este ejemplo no vamos a resolver esta ecuación de manera analítica, sino que usaremos nuestra intuición de lo que hicimos anteriormente para encontrar la solución a esta ecuación diferencial, de manera que si funciona, podremos saber la posición de la masa en cualquier instante del tiempo. Esta es una ecuación diferencial. Cuando dibujamos esta función que nuestra intuición nos indica que es una función coseno con amplitud a, que es esta función w va a ser nuestra velocidad angular. Ahora lo que hacemos es probar esta función para ver si satisface esta ecuación diferencial. Si dijéramos que x de t es igual a coseno de wt, ¿cuál será su derivada o su primera derivada? Bueno, la primera derivada de x con respecto a t va a ser igual a, es una constante, esa se mantiene. La derivada de la función coseno con respecto al tiempo, si hay alguna constante que está multiplicando a nuestra variable de interés va a salir, entonces va a ser multiplicado por w y la derivada del coseno es menos seno de lo que tiene entre paréntesis que viene siendo wt, que lo podemos reescribir menos a w seno de wt y esta es la primera derivada. Si queremos saber la segunda derivada, que la voy a escribir en otro color, la segunda derivada de x con respecto al tiempo pues va a ser la derivada de esto. La derivada de un seno de lo que tiene adentro con respecto al tiempo, va a ser la... esta constante que está multiplicando a mi variable va a salir también y va a ser coseno de lo que tiene aquí adentro. Entonces, estos son constantes, voy a ser igual a menos a, ahora en lugar de ser w solita es w al cuadrado, por el coseno de wt y esta es mi segunda derivada. Ahora vamos a ver si esto es correcto. Voy a hacer un poco más despacio aquí, voy a mover esto. De manera que ahora, si esto fuera cierto, yo podría decir que la masa... Sustituyo esto por este desarrollo por menos a w al cuadrado, coseno de wt es igual a menos lo que está en esta ecuación, menos k por x de t, x de t, quedamos que es esto, menos k por a coseno de wt. Aquí como ven sustituí esta segunda derivada en esta parte y aquí sustituí x de t por a coseno de wt. Veamos si podemos simplificar esto. Voy a ponerlo con otro color. Esta parte lo puedo poner como menos m por a w al cuadrado coseno de wt y bueno, esto es igual a menos k a coseno de wt. Podemos quitar estos signos de menos y dividir ambos lados de la ecuación entre a, por lo que puedo reescribir esta ecuación como m por w al cuadrado coseno de wt, y esto es igual a k por coseno de wt. Bueno, hasta este momento luce bastante bien. Bueno, esta ecuación solo va a ser verdadera si se cumple que esta parte es igual a esta, es decir, que sin m, que es la masa por w al cuadrado es igual a la constante del resorte. que también puedo expresarlo como w al cuadrado es igual a k entre m, o también puedo decir que w es igual a la raíz cuadrada de k entre m. Y con esto pues ya encontré la ecuación diferencial que es verdadera y que describe la función de x con respecto al tiempo, siempre y cuando esto se cumpla. Vuelvo a hacer un poquito más de espacio aquí abajo. por lo que podemos decir que la función, que hemos encontrado la función x de t, y que esta función x de t es igual a a coseno de... encontramos el valor de w, w es raíz de k entre m por el tiempo, y con esto podemos saber exactamente cuál va a ser la posición de la masa en cualquier instante en el tiempo. Y esto para mí es sorprendente, pues usamos algo de cálculo sencillo, resolvimos una ecuación diferencial y ahora podemos saber con exactitud la posición de resorte en cualquier instante del tiempo. ¡Gracias!